Capítulo 37 Los Diez Leprosos Jesús fue a un pueblito y allí vio a diez leprosos. Los leprosos son personas que tienen una enfermedad que les causa terribles llagas en todo el cuerpo. Los doctores no podían ayudar a los leprosos, y a la gente le daba miedo acercarse a ellos, porque no querían enfermarse también. Los leprosos le pidieron a Jesús que los sanara. Sabían que Él podía sanarles las llagas. Jesús quería que estuvieran sanos. Les dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes. Cuando se dirigían a ver a los sacerdotes, los diez leprosos fueron sanados. Las llagas habían desaparecido. Uno de los leprosos sabía que Jesús lo había sanado, y regresó a darle las gracias. Jesús preguntó dónde estaban los otros nueve leprosos. Ellos no habían regresado. Jesús le dijo al leproso agradecido que su fe lo había sanado.